Hace unos días Garena confirmó que va a regalar el pase elite de diciembre gratis y pues este será, creo que el último pase que darán me refiero que ya no va a haber pases elites como lo conocemos al día de hoy ya que pues todos los conocemos desde 2018 que salió el juego y el primer pase fue probablemente el Sakura que todos conocemos y pues Garena decidió regalar el último pase y que va a ser del mes de diciembre y pues esto mismo ocurrió hace 3 años con el pase de paseo de rodaje salvaje que era un pase elite de vaqueros y que pues nada más lo reclamabas por iniciar sección pues así mismo vas a reclamar este pase iniciando sección el 24 y 25 de diciembre ya que pues será un regalo de Garena como Navidad o Nochebuena como ustedes le digan y pues este, esto será el último pase elite que darán y nada, solo quise avisarle esto y nos vemos en otra ocasión yo les estaré avisando como serán los skins del pase elite bulla que viene entonces nos vemos en otro video, chau chau ¡Gracias! ¡Gracias!